He meditado en estas noches Y la nostalgia que sentí de ti no es tan enorme Ya no me invade tu pensamiento Y la temible soledad ya es pasajera Por eso ahora estoy dispuesta A descubrir que en cada nube hay una estrella Que trae reflejos de un mundo nuevo Que ha de estallar para la gran felicidad Tendré una vida para darla nuevamente Sin un reproche Tendré mil noches más repletas de ternuras Que aquellas noches Pues me ha crecido el corazón Para anidar las ilusiones que anhelaba Y no dejar que muere en mí La dicha de poder soñar y amar Tendré una vida para darla nuevamente Sin un reproche Tendré mil noches Tendré mil noches Tendré mil noches Más repletas de ternuras Que aquellas noches Pues me ha crecido El corazón para anidar las ilusiones Que anhelaba Y no dejar que muere en mí La dicha de poder soñar Y amar 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 Amar